Dices que fui yo y no fui yo, que nunca te amé de verdad, que rabia me da, dice tu presión. Pero olvidaste. Me saltaste, cuando más necesitaba aferrarme, apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor. Oh, yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel. Oh, no sé si he hecho tener para volver. Tú tan reservado. Yo pidiendo tanto de ti, tanto de mí. Tu mano era mi fe, mi propia fe. Y de repente me soltaste, me soltaste cuando más necesitaba aferrarme. Pero me correcto y me ayudaste a buscar en otras partes amor. Oh, yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, lo sé, se echó tarde para volver Oh, me soltaste, me soltaste cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor Oh, yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel Oh, lo sé, ya es demasiado tarde para volver Oh, lo sé, lo sé, lo sé Bravo, Rosa!